El principal grupo paramilitar de Sudán y las Fuerzas Armadas se enfrentan en la capital y otras ciudades en una lucha por el poder. Saber lo que ocurre realmente es muy complicado. Hay varios civiles muertos. En Hartún se han visto vehículos blindados y se ha escuchado explosiones y fuegos de armas pesadas. Varios cazas han sobrevolado la capital. El ejército niega que el grupo paramilitar haya tomado el palacio presidencial y el aeropuerto de Hartún, como aseguran las Fuerzas de Apoyo Rápido, que dice también que se han hecho con el control de la ciudad de Merahue. El enfrentamiento entre el ejército y los paramilitares se ha desatado tras la falta de acuerdo sobre el proceso de transición hacia un gobierno civil ahora en peligro. Estados Unidos recuerda que la situación en Sudán es frágil. La Unión Europea ha pedido el cese de las hostilidades, igual que han hecho otros organismos internacionales y líderes de la región. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, también ha mostrado su preocupación y su apoyo al diálogo.